Durante los primeros cinco meses de la administración del alcalde Leonardo Donoso Ruiz, a través de la Secretaría de Gobierno, estos son los resultados. Se ha logrado reducir del 1 de enero al 12 de mayo, con respecto a los mismos meses de la vigencia 2023, el hurto a residencias en un 33%, el hurto a comercio en un 15%, el hurto a personas en un 7% y las lesiones personales en un 30%. Es un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, donde se ha logrado llegar a cada rincón del municipio en una operatividad constante, que ha permitido capturar a más de 87 delincuentes, con el fin de atacar la delincuencia previniendo el hurto, el microtráfico y protegiendo, sobre todo y como derecho principal, a los niños, niñas y adolescentes del municipio. Es de mencionar que las capturas se han presentado principalmente por hurto a personas, en condición de flagrancia, por hurto a comercio, por orden judicial y de igual forma se ha logrado aumentar en un 39% la recuperación de mercancía hurtada. Además de los resultados que hemos anunciado, tenemos la recuperación y defensa de espacios públicos a través de los gestores de convivencia. Tenemos hoy la Base de Migración Colombia y adicionalmente un decreto que prohíbe el consumo de estupefacientes alrededor de unas zonas de especial protección. La implementación de la red cívica es una de las constantes de nuestro alcalde Leonardo Donoso Ruiz. Vamos a tener motorizados acompañando todos los recorridos y las actividades de policía.